Y en nuestro segmento Cuidados de la Piel vamos a hablar de los lunares. ¿Cómo reconocer un lunar que puede ser peligroso? Lo conocemos hoy día junto a Natacha Quezada, dermatóloga que nos acompaña en el programa. Natacha, existe el ABCDE que nos permite conocer cuando un lunar es peligroso, ¿no? Por supuesto. Bueno, todos los seres humanos tenemos lunares y es importante evaluarlos cada año con el dermatólogo. Y en su casa es obligación revisar al hijo, a la abuelita, el ABCDE de los lunares. A significa asimetría. Si yo parto la mitad, un lunar, la mitad izquierda que la mitad derecha, tiene que ser simétrico. B significa bordes, bordes irregulares. Aquí el borde que no podemos definir como un mapa, no es un lunar muy bien delimitado. C es color. Torro puede tener varios tonos de marrón, más claros, más oscuros. Y ahí es un factor que nosotros tenemos que seguir observando. Y un lunar jamás debe ser negro. Entonces uno tiene que observar mucho, no importa cuán chiquito sea, jamás debe ser negro. En cuanto a diámetro, cuando los lunares están apareciendo con los años, el diámetro normalmente mayor de 0,5 nosotros le tomamos importancia. Pero hay lunares que son muy chiquitos, incluso puntos. Si son negros, por favor, revísenlos. Y en la letra E nosotros tenemos la evolución. Si tenemos aquel lunar que me duele, me pica, da algún síntoma, es importantísimo ir al dermatólogo para que él con el dermatoscopio nos ayude. Claro. Importante entender que los lunares, ¿no es cierto?, pueden evolucionar, que hay un control que tenemos que hacer de los lunares. Es importante tener un control dermatológico que el dermatólogo pueda ver, ¿no es cierto?, los lunares que tenemos, la ubicación donde está, porque también la ubicación es importante. Lunares que aparecen, por ejemplo, en las uñas, en la planta de los pies, también nos tienen que hacer, son un llamado a atención importante. Sí, existen zonas de riesgo, antecedentes familiares. Si mi familia tuvo melanoma, por ejemplo, yo tengo la obligación de ir una vez al año al dermatólogo. Si tengo antecedentes de lesiones yo misma de cáncer de piel, la obligación se pone más activa todavía. Si tengo más de 20 lunares en el cuerpo, es necesario ir al dermatólogo, ¿ya? Ahora, lo más importante es comprender que uno es el que tiene que revisarse los lunares y comprender también que cuando uno nace, nace con 3, 5 lunares o con 100 lunares y cuando va envejeciendo, van aumentando los lunares. Algunos son lunares, otros son variantes de lesiones benignas como keratosis, pero todas ellas van evolucionando. Por eso yo siempre comparo cuando una persona tiene la foto de cuando se casó, casi no tenía lunares y ahora que uno lo ve viejito, es una persona llena de lesiones, llena de lunares. Entonces, los lunares van apareciendo programadamente conforme pasa el tiempo. Exacto. Y es importante que nosotros lo vayamos controlando conforme la evolución. Exacto. Importante entonces lo que aprendimos hoy día junto a la doctora Natacha Quesada, el ABCDE de los lunares. Preste mucha atención a eso. Y por supuesto, Natacha, también recordarle a todas las personas que nos están viendo el cuidado de nuestra piel, la protección solar en toda época del año. Me gustaría que también nos dieras esa recomendación a todo quien nos ofende. Bueno, informar a toda la población que el cáncer de piel es el cáncer que más ha crecido exponencialmente. El cáncer de piel es el que se ha desenvuelto así, pero si antes teníamos uno, ahora tenemos 140% comparativamente hace 10 años, 15 años. Entonces, el aumento exponencial de ese cáncer de piel se debe a la radiación ultravioleta tan tóxica. Entonces, es importante y es una alerta sanitaria que uno tiene que hacer a toda la comunidad la necesidad de usar factor solar cada 3 horas más de 30. Es obligatorio independientemente del color de su piel. Así es. El llamado entonces a proteger nuestra piel, a cuidar su piel en estas cápsulas, en estos espacios que estamos haciendo de cuidados de Abel. Gracias, Natacha, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y le decimos a usted que está viendo este segmento, esta sección Doctor en Casa, que tenemos más información tan interesante como la que hoy día escucho. Muchas gracias, Natacha. ¡Suscríbete al canal!